Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El día viernes estuvimos recorriendo algunas escuelas rurales con el arquitecto Alejo Rojas de la unidad ejecutora provincial. Él vino a pedido del nuevo director a relevar algunas cuestiones de infraestructura. Estuvimos en la escuela 4 del paraje Segurola. Esa escuela podría entrar en un programa que tiene la unidad ejecutora sobre alta precariedad rural con la posibilidad de construir un edificio nuevo. En la escuela 15 de Yamagüida también vino a relevar esa escuela con motivo de rehabilitar un pozo que actualmente se encuentra desmoronado y también con la posibilidad de construir un aula o realizar un cerramiento para lo que es el JIRIM que funciona en ese establecimiento educativo. Y también estuvimos en la localidad de Las Armas viendo todo lo que es la infraestructura del Zoom principalmente para hacer lo que es la remodelación de la cocina donde se cocinan diariamente para más de 160 alumnos. Así que bueno, muy contentos con la visita de este arquitecto que nos va a dar las especificaciones técnicas para ver la viabilidad de que se lleven a cabo esos proyectos desde la unidad ejecutora provincial. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la coordinadora del Centro de Día de Adultos Mayores. En esta oportunidad quería invitar a toda la comunidad a una jornada recreativa que se va a realizar en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. El día jueves 10 de agosto a las 14.30 horas se va a hacer una jornada donde se van a mostrar los talleres que venimos realizando con las personas que asisten al centro. Y además, bueno, pasar una tarde diferente. También pueden invitar a familiares, a las personas que quieran ir. Va a estar la actuación final Papel Nolos de Mar de Plata, bueno, que es una organización de adultos mayores que tocan y bailan. Y bueno, vamos a estar finalizando con un baile. Les recuerdo, es el jueves 10 de agosto, 14.30 horas, en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Ramas, martes y jueves por la mañana. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Y la ayuda de esto para mí es lo mejor que me pasó en mi vida. Como que no podía creer, viste. Me tocó, llegó. Donde tengo un baño, donde tengo todo, todo, todo. Es una emoción grande. Estoy adentro de mi casa, en mi casa, con mis hijos y mi nietas. Tengo mucha emoción. Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos acá con una nueva propuesta de lo que es el área educativa, desde el área de salud y acción social. Tenemos el agrado de empezar a convocar lo que es para el curso de cuidadores de adultos mayores. Esto lo venimos gestionando desde el área de acción social con Ramón Nogueira y las directoras para poder bajar nuevamente este curso. Bueno, en esta oportunidad el curso va a ser del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, acá estamos con la coordinadora, Lucina Peliza, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Bien, este proyecto lo que busca es articular acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, como atención primaria destinada a los adultos mayores y al cuidado de los mismos. Lo que se espera es que la población y quienes asistan al curso puedan ser conscientes de los derechos que estos adultos mayores tienen, poder respetarlos, promover toda la relación con los derechos y el derecho a la salud. Como así también poder empezar a verlos en mayor proporción como seres autónomos que tienen deseos, intereses propios y estimular el cuidado de ellos desde estos principios y valores. Bueno, invitamos a toda la población que se quiera inscribir. Bueno, las fichas de prescripción van a estar en Acción Social. Tienen que tener como requisitos el primario completo y ser mayor de 18 años. Va a ser tres semanas de prescripción. Y bueno, Luc, no sé si querés contar cuándo empieza. Bien, a partir de contar nuestros requisitos, se dirija en Acción Social para buscar la planilla de prescripción. Y ahí nosotros nos comunicamos con ellos para realizar la entrevista propiamente de inscripción. Es obligatoria. Es obligatoria, no puede faltar ninguno de estos pasos a seguir. Y el inicio del curso sería el viernes 8 de septiembre a partir de las 16 horas. Bueno, están todos invitados a que vengan, pregunten, salen sus dudas y poder informarles más sobre el curso que se va a desarrollar. Los días de cursada van a ser los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 16 con lugar a confirmar, el curso va a estar constituido de diferentes módulos con diferentes profesionales, como psicólogos, nutricionistas, odontólogos, enfermeros. Bueno, después también va a haber actividades a cargo de las coordinadoras grupales en la realización de cada módulo. Y a su vez va a tener horas de prácticas. ¿Querés contar, Luc? Sí, las horas de prácticas están divididas en tres modalidades. Prácticas institucionales, que se van a realizar en diferentes instituciones del partido Mejú. Prácticas domiciliarias, cada alumno va a realizar prácticas en domicilios elegidos. Como hace también la última práctica, la comunitaria, en la que se le va a brindar a la población una evolución y conocimientos adquiridos a través de todo el curso. Sí, es de suma importancia que la población que está trabajando en esta área se empiece a capacitar. Va a haber un listado oficial donde estas personas después se van a ofrecer para el trabajo. Una vez realizado el curso, recordar que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene un valedimiento muy importante. Y bueno, que se anoten y los esperamos para empezar a trabajar muy pronto. Bueno, y también es de destacar que seguimos generando políticas públicas para lo que es el área de adultos mayores, que bueno, que venimos con lo que es el centro de día, ahora venimos con este curso. Así que bueno, siguiendo arreglar con Ramón, generando nuevos proyectos para lo que es la ciudad de Maipú y el partido. También invitamos a la gente de Santo Domingo y a la gente de Las Armas que quiera participar de este curso. Mi nombre es Cristina Jaletti, bueno, soy parte de este tipo de conducción. En este caso, bueno, la coordinadora general es Lucina y bueno, y después está conformada en grupo de trabajo por las coordinadoras grupales, que bueno, es mi compañera Malena. Y bueno, también vamos a contar con otro profesional, le es para el acompañamiento de todos los estudiantes e interesados, que es la señorita Brenda Ruiz, de Psicopedagoga. Bueno, queríamos decirles que bueno, además tenemos un personal también compuesto por diferentes profesores en las diferentes áreas y que este curso va a estar al alcance de toda la comunidad, de aquellos interesados y que no va a tener ningún tipo de garancia, va a ser gratuito. En el caso, bueno, de los exámenes, la función de Brenda, que es psicopedagoga, va a ser sumamente indispensable, ya que bueno, va a acompañar en todo lo que tiene que ver con las inquietudes por ahí de que tengan los estudiantes en relación a, bueno, lo que tiene que ver con los trabajos que tengan que tener los chicos pedagógicamente o adultos. Y bueno, nosotros también vamos a estar en disponibilidad para poder llevar a tener una formación, bueno, idónea, digamos, en lo que tiene que ver el desempeño de la carrera, lo que es el curso de cuidados domiciliarios. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Conciertos 2017. 19 de agosto, Ángela Irene. 23 de septiembre, Coti. ¿Dónde están, dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están, dónde están, corazón? Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Antes lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.